gracias a mario un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a la escuela de la magia un saludo así súper especial para todo el mundo donde quiera que se encuentre nueve de la noche un minuto un saludo aquí desde la bellísima y ardiente ciudad de girardot bienvenidos como de costumbre una vez más este es un programa de entretenimiento nada tiene que ver con muchas cosas nos asomamos a una ventanita mágica del tiempo del futuro para mirar algunas cosas algunas pasan otras no bueno ese es el mundo de las opciones y el horizonte de la incertidumbre pues bienvenida toda la gente linda recordemos el sino no se puede cambiar el sino es una serie de eventos que no obedecen con la voluntad humana helado es aquel ser extraño que entreteje destinos y el destino es lo que formamos de acuerdo con nuestras decisiones ingresamos al inicio del sexto mes del año bajo los auspicios del signo de géminis y de una noche de luna llena que será espectacular vamos rápidamente con todos los oyentes entramos un poquito a este tema de esta ventanita mágica e iniciemos por el principio quiero enviarle un saludo muy 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 especial a una persona que amo muchísimo pero muchísimo muchísimo a nuestra compañera de trabajo amiga bueno una persona que tiene todas las virtudes del mundo a nuestra compañera natalia en la calle 85 que está cumpliendo añitos y ella siempre cumple un año menos entonces no hay problema natalia así que no te preocupes por la edad siempre es un año menos te mando un abrazo a nombre de toda la gente de wicca y a ganar al nombre de todo el mundo nombre también de chispita te mandamos un abrazo rey gigantesco de feliz feliz cumpleaños mañana lleve otras prendas de ropa porque te van a colocar huevos y todo bueno no sé así que ve preparada la oficina el lunes pero bueno fue un feliz cumpleaños para natalia esta semana también cumplió nuestra compañera de trabajo francia y que también amo muchísimo muchísimo la ciudad nueva york también muchos besitos para ella entremos al oráculo comencemos rápidamente como de costumbre todo lo que tiene que ver con el clima pero hoy lo vamos a mirar de una forma diferente por lo siguiente entramos a la noche de luna llena y entramos al verano lo cual quiere decir que todo lo que es argentina chile bolivia perú paraguay uruguay ellos comienzan a sentir el influjo invernal pero tendremos corrientes frías de último momento sobre ecuador sobre perú norte de perú ecuador colombia venezuela parte de brasil que estarán estas lluvias que pueden llegar a ser temporada de tormentas eléctricas no son los famosos aguaceros de siempre ni es la lluvia de siempre son tormentas eléctricas que pueden desatarse aunque el cielo esté completamente azul y sin nubes esta es la temporada donde más mueve más muertes existe por la caída de rayos de tormentas eléctricas sin que haya nubes y les cuento rápidamente para una parte de colombia a pesar de la lluvia y todo esto tendremos inicio de fuegos forestales ya que tendremos días de intensidad de muchísimo calor corrientes para panamá algo de lluvia algo de vientos bastante fuertes también durante esta temporada para nicaragua para centroamérica el mar bastante picado todo lo que es para las islas caribeñas saludes a toda la gente en aruba en curazao en san martín en cuba en jamaica saludes para todo el mundo tendremos mar muy picado de casi que embravecido sobre las costas caribeñas centro de eeuu y méxico vientos muy fuertes tormentas aisladas células de tornados tendremos para esta semana y alguna serie de situaciones de cambios climáticos muy 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 severos para la costa oeste cerca de nevada de kansas tendremos allí hacia oklahoma también en oklahoma sigue apareciendo una sombra negra parece que se estuviese preparando un terremoto allí pero que todavía no ocurre algo así está pasando en este sector de eeuu costa este de los eeuu arriba para nueva york con ericu new jersey toda esta área para la florida temperaturas muy agradables con algunos cambios sustanciales y el centro de eeuu con temperaturas muy 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 fuertes se puede incendiar california y bueno aprovechen el verano que va a ser supremamente intenso en los próximos días pero con esta luna llena pues se pueden acrecentar por un lado los tornados las trombas marinas que pueden causar estragos para el otro lado del mundo atravesando el atlántico que estará con mar muy picado ya lo dijimos igual que el pacífico en el otro lado del mundo tenemos para europa algunas lluvias aisladas norte de europa algo de temperaturas exageradamente fuerte para sicilia para italia todo lo que es la costa sur de europa norte de áfrica muchísimas temperaturas exageradamente altas puede que llegue una oleada de calor tan violenta barcelona que la gente puede llegar a sufrir realmente una situación de insolación hay que tener muchísimo cuidado en muchas partes de europa ya que vienen por un lado vientos muy fuertes y por el otro lado temperaturas muy muy elevadas para rusia tormentas eléctricas vientos muy fuertes vientos huracanados ventiscas las ventiscas se pueden presentar en cualquier lugar del mundo cuidado con eso para india china temperaturas muy fuertes japón atravesando algo de lluvia australia mucho frío sur de áfrica también se acumulan las nubes comienza a producirse una especie de monzón en diferentes partes del mundo y hasta ahora las cosas comienzan como a regularse pero como tenemos un verano hiper mega concentrado lo cual quiere decir que es un verano de muy pocos días va a ser supremamente intenso noche de luna llena auroras boreales en auroras boreales al norte del planeta aurora auroras australes al sur de planeta tenemos para esta semana alguna serie de eyecciones de la masa coronal del sol que empieza a tener actividad solar muy fuerte tenemos una noche de luna llena tenemos avistamiento del fenómeno ovni muy intenso algunos lugares de centroamérica y del sur de eeuu por allá cerca del área 51 no se preocupe si ustedes tienen en su memoria esta fecha dentro de unos 20 días o 25 días aparecerán los vídeos y se dará cuenta de lo que hablamos entonces tenemos una situación algo complicada siguen las señales en el cielo los científicos dicen que viene una cantidad de meteoritos eso lo habíamos hablado hace ocho días antes de que ellos dijeran eso pero efectivamente mis amigos comentan que viene una serie de meteoritos en dirección a la tierra algunos ya han llegado mucha gente los ha percibido se desvanecen en la atmósfera bueno otros llegarán cambian los cauces de algunos ríos en el mundo van a aumentar en egipto el nilo cambiará cambiará de color como siempre para esta época y esta temporada y hablando de egipto pues se descubren más cosas raras en este país y se descubren otras que lo pondrán a usted a pensar muchísimo bien vámonos con la parte esta semana quiero contar a los oyentes se ha acumulado muchísima energía en la tierra tenemos movimientos telúricos de 4.2 4.3 solamente movimiento telúrico de 6.6 de indonesia la semana anterior pero no tenemos liberación de la carga de energía esto quiere decir que las placas tectónicas y en las fallas tectónicas se está acumulando muchísima energía que no se está liberando el oráculo dice que pueden ocurrir dos terremotos de manera casi simultánea casi que al mismo tiempo en dos lugares diferentes del mundo y paralelamente a ello un enjambre de temblores que son una serie seguida de temblores algunos de ellos pueden ocurrir cerca de las costas de méxico hacia california o pueden ocurrir cerca de las costas de perú incluyendo a colombia incluyendo parte del ecuador pues ahí está más o menos el tema un terremoto puede pasar en cualquier cosa lo que sí dice el oráculo y algunas cosas es que algún día la cúpula de una iglesia en italia se va a caer por un terremoto bueno llegará ese día tal vez sí quizá no bien comencemos murió un expresidente de panamá va el primero recuerde la muerte viene por tres pero bueno no la muerte siempre salta la muerte viene por tres eso es inevitable que no va a pasar lo que pasó con el señor donald trump con la chica aquella que le hizo pues esa de tipo de fotografía bastante incómoda y se quedó sin empleo y se metió en líos pero cuando una persona política de ese alto calibre muere siguen tres o sea faltan dos el ámbito político del mundo comencemos argentina siguen los problemas con macri macri que es un excelente negociante está haciendo negocios con rusia eso le molesta al tío sam de los eeuu se abre la ventana de una posibilidad con las islas malvinas otra vez pues ustedes saben que rusia gran bretaña no tienen muy buenas relaciones y que gran bretaña es la dueña de las malvinas y argentina es el ahijado putativo del oso de rusia entonces ya tiene más fuerza argentina para decir voy a pelear por las malvinas otra vez porque ahí está el papá oso no entonces eso va a empezar a tener ciertas cositas en chile muy quieta la política en chile para esta semana situación que no favorece para brasil sigue la situación complicadísima en brasil esta semana va a ser otro lío primero lo que habíamos dicho la semana pasada sobre los papeles de odebrecht ahora ya llegaron a la fiscalía colombiana hay un despelote total con ese tema está en muchísima gente está y tiene las manos manchadas con esos malos negocios pero nadie va a decir nada en este momento nadie quiere tocar ese tema quieren como mantenerse al margen del tema no hay una política real en brasil si se cae el presidente temer con todo lo que está haciendo no hay elecciones presidenciales vuelve a retomar el poder de irma russell pues ella se va a desquitar de todo el mundo eso va para un enredo gravísimo comienza ecuador a tener problemas con la nueva dirección del nuevo presidente y el presidente correa que se encuentra mal se encuentra mal de salud se encuentra enfermo pues no tiene la misma fuerza para que su delfín siga con la política que él traía y empieza a tomar un viraje ecuador que uno no entiende hacia dónde realmente quiere llevar el país el nuevo presidente ecuatoriano pero a una gente de allá arriba le gusta y a otra gente aquí del sur no le parece muy bien pero él va a mejorar una cantidad de cosas y eso va a crear un problema de ecuador tenaz también pero no hablemos porque en perú el congreso es de fujimori de la hija fujimori todo el congreso es de ella y el presidente pues simplemente está ahí como una figura porque no puede hacer absolutamente nada tiene que aceptar lo que hay al congreso en perú todo está muy chévere colombia situación delicada en colombia a nivel político situación complicadísima en colombia pues un presidente con el 80 por ciento de desfavorabilidad o sea maduro tiene el 85 por ciento de desfavorabilidad y el presidente santos tiene el 80 por ciento o sea prácticamente es un país que va hacia la quiebra total y absoluta situación muy complicada en el ámbito político en colombia guerra de poderes internos en colombia va a empezar a partir de la semana entrante se empiezan esto va a ser una escalada el efecto mariposa comenzó y como que nadie le está colocando cuidado a ello el efecto mariposa comienza con el paro de maestros que no les han querido arreglar nada viene el paro de arroceros vienen otra serie de grupos que se están dando cuenta que esto no funciona y la situación de la salud pública puede cambiar diametralmente en colombia a raíz de un evento trágico de algunas personas dice el oráculo y esto como que va a exaltar a muchísima gente colombia está en una cuerda floja muy peligrosa de ahí en adelante panamá panamá y unos papeles en panamá y otras cosas en panamá que salpicar algunas personas venezuela venezuela está en un caos pero es un caos donde ya la gente se acostumbró a las marchas se acostumbró a este tipo de cosas y la situación pues va cada día grabándose un poquito más y va a explotar en cualquier momento eso sí ya es una bomba de tiempo que va a generar un caos caos que puede salpicar a colombia si hay dos presidentes vecinos y cada uno tiene un una desfavorabilidad tan alta pues pueden arreglar el problema de otra manera colocando un ring de boxeo en la frontera obvio y eso levanta el patriotismo de la gente distrae la atención distrae a todo el mundo y son las estrategias de la política más hacia arriba para eeuu nada de eeuu definitivamente la situación de eeuu a nivel político parece que hay alguna situación con un alcalde o la muerte de un alcalde o un ataque a una estación de policía en los eeuu con una gran balacera se están acumulando muchas energías civiles en eeuu en diferentes grupos y esto empieza a generar como desestabilización ya habíamos hablado de méxico no de lo que iba a pasar en méxico y está pasando méxico está a punto de entrar a otra oleada de sangre cuando hay plenas elecciones y una cantidad de cosas la situación en méxico es supremamente grave gravísima porque hay una cantidad de intereses de todos los bandos que pueden llegar a generar realmente una serie de masacres en eeuu la situación va muy similar hay grupos que se están creando no hay una dirección no hay una organización no hay realmente un derrotero y pues muchos analistas políticos también dicen lo mismo de lo que está pasando en la situación de gobernabilidad de eeuu en una situación muy rara noche de luna llena situación complicada para europa algo tiene que ver con un tren sigue apareciendo ese famoso tren no sé si es en europa o en eeuu el caso es que el oráculo sigue mostrando un accidente de un tren una situación catastrófica con algo de esto confiamos en que sea una película en ningún momento que vaya a tener que ver con la realidad pero lo que dice el oráculo un accidente de un avión sigue también apareciendo no es de la pista de que diga porque si ya pasó si no sigue apareciendo un accidente de un avión que tiene una línea verde es lo que muestra el oráculo esperemos a ver qué pasa si la enfermedad de no la enfermedad no sigue estamos otra vez a puertas recuerde que son tres artistas falta uno quien se va de este mundo y bueno más o menos es la ventana del oráculo para la semana entrante hay una cantidad de cosas que sobresaltan allí como una gran aparición de una gigantesca luz que aparecerá en el cielo y cosas así pero que no son tan graves que no son relevantes para tocar el tema quiero contarle a todos los oyentes que este es un programa entretenimiento por favor interpretar un oráculo es lo más difícil de este mundo tratamos de ser muy precisos o tratamos de mirar a muy corto plazo mi caer de notre edam gastó 20 y pico de año escribiendo las cuartetas de nostradamus y que solamente se pueden interpretar después de que las cosas pasen entonces le digo a muchos oyentes que me escriben este es un programa de entretenimiento por favor no más no tratamos de ventilar algunas cosillas del mundo afortunadas las personas que ganaron con el chance del número que día hace ocho días el cual cayó exactamente igual e invertido en dos loterías diferentes acertamos doble hoy el oráculo no hay números pero por qué omita no hay números porque los voy a entregar en una cábala mágica ok y para todos los oyentes los invito el día lunes a partir de las 9 de la mañana está el libro de hechizos de regalo y ese libro va a llevar un hechizo de poder ese libro se va a convertir en un talismán en su vida por la compra del ritual del único martes 13 del año 2017 y fuera de eso pues de paso visita en la calle 40 y en la calle 85 a natalia que está de cumpleaños con tal de que mañana natalia lunes por la mañana jefe no puedo ir a trabajar porque estoy en guayabada bueno un saludo para todos mis amigos en cualquier lugar del mundo les cuento que está siendo una temperatura increíble aquí en la ciudad de girardón muchísimo calor muchísimo fresquito a esta hora de la noche por ahora nos vamos a ir por un pequeñísimo break y entramos con los signos e intersignos del zodiaco allá en la ciudad de bogotá con mario y el súper nieto vienen una cantidad de sorpresas pero todavía no les voy a contar saludos a doña francy en la ciudad de nueva york los ángeles california bueno si se me hace los ángeles pues hay que esperar siempre lo inesperado un abrazo para todo el mundo vámonos para break super nieto mario y ya regresamos con los signos e intersignos del zodiaco en el oráculo del sábado en la tarde nos vemos ya regresamos gracias a mario retornamos en la escuela de la magia y un saludo para toda la gente que llega a la sintonía a esta hora noche del sábado noche fresca aquí en la ciudad de girardón y bueno un saludo para toda la gente linda que llega a esta hora la sintonía entramos a los signos e intersignos del mes de junio esto va a ser un lío caótico todo el mes de junio caótico le pueden sentir la palabra ya que llega el flujo del verano y llegaba el poder del solsticio pero hay muchísima magia en el próximo martes 13 único martes 13 del año 2017 bien buenas cosas entramos a la noche de luna llena noche de plenilunio del verano es una luna encantada una luna de mucha magia y de muchísimo poder quiere decir que estarán las emociones muy altas la tendencia será bastante fuerza bastante energía dinamismo y ganas de hacer muchísimas cosas pero también en las horas de la tarde una sensación de narcosis bastante rara esto porque las noches son muy pero muy cortitas y tendremos un regalo del cielo espectacular para todos estos días unos atardeceres hermosísimos iniciamos con los signos e intersignos del zodiaco feliz cumpleaños para los nativos de géminis géminis una semana con luna llena una semana con mercurio en el sol mercurio de géminis cerca del sol pues esto tiene una connotación benéfica para los geminianos le va a ir muy bien a donald trump esta semana pero hay una serie de situaciones para los géminis estará muy 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 alterado emocionalmente esto quiere decir que tiene unos niveles de serotonina muy altos estará muy inquieto queriendo hacer un millón 500 mil cosas mirando otras situaciones mucho acelere mucho afán para conseguir las las diferentes situaciones y se olvida de la gente cercana porque porque géminis se va a involucrar más en su cumpleaños más en su estado emocional más en muchísimas cosas la va a pasar muy bien va a ser una semana excelente para géminis económicamente estable con tendencia a la alza llega algún dinero llega algún bienestar y sube algo de platita efectivamente hablando fuera de que hay unos niveles hormonales muy altos los que vienen van a estar muy inquietos esta semana podrá tener algo de tristeza algo de abandono algo de nostalgia porque tal vez es el signo del zodiaco que menos le gusta cumplir años así que nativo de géminis disfrute de las mieses del amor pásela muy bien y no se deprimir por nada feliz cumpleaños nativos de draco el dragón del zodiaco reciben este mismo influjo los nativos de géminis con más poder todavía los dragones que estarán en unos niveles altísimos de emociones de sensibilidad de locura de deseo pues estamos en el pleno solsticio del verano días muy largos noches muy cortas pues el dragón estará en su tope máximo gran visión gran inteligencia gran imaginación muy buen proyecto de vida será una semana de luna llena muy dinámica que también se estará acompañada de algún tipo de discusiones o algo de mal genio pero la gran mayoría tendrá un buen influjo la luz el verano pues hace que las cosas se generen benéficamente una excelente semana preocupación por la enfermedad de una persona cercana para nativos de draco durante los días que se inician muy buen momento para tomar decisiones de algún tipo de proyecto de su vida o de cambiar y modificar alguna situación es un buen momento por el cual atraviesa de recuerdo ustedes nativos de draco ya todos los signos del zodiaco que solamente son 15 10 citas de bonanza en el momento en que se acaba el verano las cosas van a cambiar terriblemente draco económicamente estable con tendencia a la alza muy bien platica muy buena estabilidad afectivamente hablando muchas locuras amores pasiones encuentros lo rico de cuando uno cumple años es que aparece el pasado no se acuerda la gente y bueno pasan cosas medio deliciosas nativos de cáncer semana muy dinámica para nativos de cáncer que reciben el influjo del verano se le abren muchas puertas hay muchísimas alternativas para los cancerianos que ya salen de ese estado de mutación de ese proceso de cambio en el cual existían y empiezan a terminar un ciclo van a tener una oportunidad excelente los nativos de cáncer para abrir puertas para continuar creciendo para replantear situaciones hay una racha de muy buena energía y más con esta luna que rige los nativos de cáncer es importante que cáncer tenga claridad y deje de dar vueltas en círculo lo habíamos comentado en programas anteriores dice el oráculo debe tener una tendencia y un objetivo real hacia sus deseos y a conquistar sus metas hay un buen momento para el cual puede atravesar dependerá de su voluntad dependerá del empeño tenga cuidado con su sistema digestivo ya que puede presentarse algún tipo de problemas de vesícula cálculos renales o algún problema a nivel de estómago cuidado esta semana que puede presentarse algún tipo de riesgo de cáncer económicamente estable no sube no baja solamente estable afectivamente hablando muchas preocupaciones en el ámbito del hogar un panorama un horizonte que debe evaluarse con cuidado y tener criterio para tomar decisiones afectivamente hablando evita involucrarse entre dinero y sentimientos ya que esto puede terminar en un caos nativos nativos de libra y esta va a ser una semana medio complicada para los nativos de libra de libra perdón porque los nativos de libra traen una cantidad de desorden en su vida la cosa más impresionante con todo respeto quienes cumplen años entre el 20 de julio y el 27 de julio si usted no acomoda todo ese desorden todo ese caos y replantea muchas cosas puede llevarse un chasco de su vida al enfrentar situaciones muy complicadas y con la mala noticia de que se perdería todo este año porque porque ha sido medio año haciendo pero las cosas que quedan mal hechas será el otro medio año arreglando lo que quedó mal hecho o sea que el año se perdió por eso hay que replantear evaluar sostenerse tomar decisiones y nativos de libra por favor deje de ladito un poco y esa cantidad de cosas que es al mismo tiempo y concéntrese en un solo tema para que logre muchísimos beneficios si usted logra concentrar su atención en un solo proyecto tendrá el éxito en sus manos de lo contrario atraerá el fracaso económicamente estable con tendencia a la alza 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 les va a ir muy bien económicamente pero si hay un desorden todo se pierde tenga prudencia con lo que vaya a ser nativos de libra afectivamente pues las locuras la pasión todo eso forma parte de la vida disfrute pase muy bien pero coloque las cosas claras para que después no se lleve un chasco algunos nativos de este signo del zodíaco pueden alejarse de las relaciones afectivas e ingresar a un mundo más tranquilo más libre eso sería ideal tómese un tiempo decante su corazón relaje su corazón haga una limpieza interior antes de involucrarse en otras relaciones diferentes leo pues llega una buena temporada para los nativos de leo que siguen en ese altibajo emocional entre hago no hago sigo no sigo días de cambios de temperamento pero ya sale de esa neblina en que estaban nativos de leo y comienzan a redireccionar la vida va a ser una excelente semana la luna llena les es benéfica la aparición de una persona muy importante de su vida que formó parte en el pasado ese retorno del ayer le pueden motivar grandemente a realizar sus logros en esta semana de luna llena muchos nativos de leo estarán impulsados se sentirán empujados a tener confrontaciones y enfrentamientos en el ambiente del hogar maneje eso con muchísimo cuidado y una vez más le reitero los nativos de leo que por favor respete la libertad de las demás personas no imponga yugos y no imponga su concepto la gente debe aprender a vivir por sí solos económicamente estable nativos de leo con tendencia a la alza esto va a lograr que usted minimice sus deudas es benéfica la situación económica para ustedes esta semana afectivamente hablando este tenga un poquito de cuidado con su relación pareja ya que puede entrar en un caos total yo nativos de leo porque porque usted puede entrar a pelear a discutir a transferir los problemas que tiene a nivel hogareño a nivel laboral se los transfiere a su pareja y hay unas discusiones innecesarias que no valen la pena mejor disfrute pásenla rico libera esa carga emocional ya llegó el verano las hormonas están alborotadas disfrute con su pareja nativos de astreo semana complicadísima para los nativos de este signo del zodiaco quienes cumplen años entre el 19 de agosto y el 27 de agosto se enfrentan a una muralla grandísima de problemas situaciones difíciles debe tener sabiduría para dar pasos en la vida nativos de astreo el oráculo les manda un mensaje lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace usted está desperdiciando los mejores momentos de su vida únicamente en pos de aventuras que no le aportan absolutamente nada eso dice el oráculo si se descuida recuerde que está dentro de la turbulencia del huracán y por eso no haya conducción no haya horizonte le va a tocar que se discipline a todos los nativos de astreo si quieren rescatar el año económicamente su situación se puede ver complicada por alguna deuda del pasado y los intereses pues le van a sorprender organice su economía mire objetivamente que debe que tiene y cuál es el balance que está produciendo por usted de lo contrario puede tener una semana muy pero muy pésima afectivamente hablando si los nativos de astreo no toman decisiones reales y no se dejan seguir arrastrando por sentimiento sentimentalismos pues van a caer en un juego donde van a terminar perdiendo cuidado nativos de astreo con eso vámonos con nativos de virgo virgo ocurre que en este momento géminis estamos en géminis géminis es regido por el planeta mercurio que es el que rige la mente y es el que rige la comunicación pero también mercurio rige a los nativos de virgo y quiere decir que los nativos de virgo en este momento se han encerrado en una habitación eso dice el oráculo única y exclusivamente a mirar el pasado no sueltan el pasado nativos de virgo se afectan emocionalmente están enfrentando una serie de guerras consigo mismos una serie de cosas es una perdedera de tiempo nativo de virgo libere su corazón de lo que pasó en el ayer que eso no le va a producir ningún beneficio y si le puede dañar la vida por ende esta semana de luna llena muchos nativos de este signo estarán como un gatito pegado al techo mal genio irritabilidad enfrentamientos confrontaciones ya que mercurio que se encuentran en este momento en géminis y es tiene el poder de la fuerza del sol influye a virgo que es del otoño de una forma alterada muchos nativos de virgo tendrán enfrentamientos y confrontaciones en el ámbito familiar y discusiones si usted tiene una pareja de virgo familiar de virgo o alguna persona nativa de este signo trata de no pararle tantas o tantas bolas y hágase a un ladito que no vaya a focalizar virgo toda su energía en usted porque van a terminar en un agarrón que no vale la pena económicamente para virgo la semana será benéfica no muchísima alza pero si benéfica y le puede ayudar a solventar algunas situaciones que le 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 afanan a los nativos de este signo del soyaco efectivamente hablando será una semana bastante bastante montaña rusa unos días bien otros días regular no sé qué exceptuando que la pareja de virgo tenga la habilidad de conocer el lado oscuro del erotismo de los virgo y libera toda esa carga emocional de esa manera un virgo que aprende a liberar esa energía sexual se mantiene en calma cuando no el asunto se complica nativos de la diosa hasta llegamos a un punto que quería llegar en este oráculo al punto de la diosa hasta este es el intersigno del soyaco que abre la puerta del inframundo después del otoño se ingresa al mundo del invierno reciben un poco del influjo en lo mismo de los nativos de virgo y esa fuerza por la energía que hay en este momento en el cosmos en la noche de luna llena y el verano así que los nativos de la diosa se mantendrán marginados alejados porque saben que están alterados y evitan cualquier tipo de influjo más bien serán muy ermitaños si los dejan quietecitos no va a pasar nada si los buscan van a entrar en conflicto y van a explotar fácilmente así que lo mejor nativos de la diosa es que se controle se calme se tranquilice durante la próxima noche de luna llena que puede llegar a afectar su estado mental y estas explosiones pues terminan con que tenga problemas fisiológicos o para diferentes enfermedades económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando de los rencores los reproches deje de pronto los nativos de la diosa se acumulan igual que los nativos de tauro una cantidad de situaciones del pasado que les hacen mucho daño y eso lentamente va minando el estado emocional y la gente va cambiando y entra con la amargura es bueno y es prudente dejar eso en el pasado trata de disfrutar con su pareja trata de vivir afectivamente hay una época de muchísimo erotismo en este momento todo el mundo empieza a sentir las hormonas muy alborotadas una preparación para el otoño es normal disfruten no se coiba no se reprima y trate de gozar un poquito más quiero decirle a todos los oyentes que a partir ya del primero de junio abrimos la ventana a las personas que les interesa la colección de los siete hechizos de magia de la diosa isis del inframundo del duat de los siete escorpiones mágicos entonces en la página de la red de internet va a aparecer la información para quienes lo quieran son siete escorpiones son siete hechizos son siete poderes y si los maneja mal los escorpiones son muy peligrosos se lo aclaro se lo advierto ok entonces ya en este momento mario ya tiene todo listo en la página y ahí estará la información sobre los escorpiones mágicos libra nativos de libra un temperamento tranquilo relajado pero con un un auto lástima por abajo venga libra qué pasó bueno si libra recibe esto porque si los nativos de libra son los dueños de la oscuridad del inicio del invierno y estamos en el verano pues como que todo el mundo le llama la atención la luz lo que brilla lo que está chévere y el nativo de libra se siente en un segundo plano entonces libra empieza a manejar unos sentimientos de que oiga yo estoy aquí porque no me llama pero porque me ignoran pero porque me dejan pero porque me olvidan y toma una posición totalmente infantil nativo de libra no le dé tanta trascendencia a la vida y no se baje tanto de energía recuerde usted es el centro ok pero no se preocupe que el verano no son sino 15 días estas mismas emociones de los nativos de libra pues los hacen sentirse y alejados aislados y ellos se van a ayudar un poquito tomando una serie de actitudes que mucha gente dice venga pero la soberbia su fuerza su dinamismo donde quedó esa coraza que normalmente tiene el nativo de libra pues no está están muy vulnerables y muchos nativos de libra van a sentir que los próximos días estarán como la canción del gusanito nadie me quiere nadie me ama como un gusanito no le pare bolas a eso nativo de libra no se deprimir mejor haga ejercicio salga económicamente muy buena semana a nivel económico para los libros no se preocupe tanto por plata que a ustedes la plata los busca a ustedes llegan las cositas a la casa va a ser una semana bien bien extraña para los nativos de este signo del soyaco mario me escribe unas cosas por internet bastante interesantes es que cuando uno cumple años en libra y le dicen las cosas como que se sacude afectivamente hablando pues no pere tanto con la pareja no le reproche tanto y no le exija tanto lo mejor es que se disfrute de estos días y hágase a la rata como dicen los argentinos o sea entre al grupo comparta y pásenla rico salimos a pasear no quiero vamos a comer no quiero salimos a esto no quiero que quieres hacer ver televisión y que programa tan espectacularmente aburrido pero no le pare bolas pegaso si los nativos de libra están en esa situación multiplique eso por cinco para los nativos de pegaso entonces los nativos de pegaso van a estar en una actitud primero demasiado caseros y lo peor que uno puede tener en este momento del verano del momento más rico del año es una pareja hogareña y casera soy muy harto no es que tengo que limpiar la casa es que quiero dejar la casa bien bonita pero venga porque no salimos no está haciendo muchísimo sol yo prefiero aquí hay fechas de fechas en el año para ser hogareño esta no es una fecha para estar metido entre las cuatro paredes de la casa pero los nativos de pegaso van a estar totalmente refugiados allá van a estar escondidos en la casa no van a querer salir van a estar de un temperamento muy sensible muy sentimental van a estar van a tener a flor de piel la sensibilidad entonces cualquier cosita les va a afectar y van a estar muy resentidos le puedo garantizar que los nativos de pegaso quienes cumplen años entre el 19 al 26 de octubre van a tener una semana de sentimientos encontrados por físicas tonterías económicamente no se preocupe que plata es lo que hay les va a ir muy bien a los nativos de pegaso y afectivamente téngale paciencia si su pareja es de pegaso téngale paciencia a los nativos de pegaso que estarán en una situación mejor dicho hay que dedicarles esta semana el 100% del tiempo como para que las cosas no entren a discusiones o de lo contrario para ellos un minuto que se demora en contestar un mensaje de whatsapp pues será el equivalente a 3 horas y mientras que usted contesta y se demora en contestar ya le han llegado 20 mensajes reclamando porque no contestó pero no le pare bolas que esto es cosas del verano escorpión nativos de escorpión no lo tomen a mal no tengo nada en contra de los nativos de escorpión pero esta no es una época para ustedes esta es una época donde sus ánimos se encuentran cambiados se encuentran aislados se encuentran marginados se encuentran escondidos se encuentran alejados del mundo porque es su época de creatividad aunque tienen algunos nativos de este signo zodíaco algunas escapadillas las escapadillas son muy ricas ojalá las haga todos los días de esa forma el escorpión logra buscar el equilibrio entre la luz y la oscuridad será una semana muy dinámica para los nativos de este signo del zodíaco están muy ocupados tienen mucho que hacer amarán muchísimo la poca oscuridad que hay amigos míos vamos a tener muy 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 pocas horas de oscuridad a partir de esta semana hasta el 21 de junio entonces escorpión pues va a sentir como que no duerme no descansa no se relaja lo suficiente y puede terminar con su temperamento alterado económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando muchas emociones muchos deseos mucha locura mucha pasión ojalá y su pareja le corresponda en eso si escorpión no puede desfogar su gran contenido erótico y sexual pues va a empezar a sentirse a resentirse y se termina peleando así que nada de peleas nada de discusiones Ofioco pues ya los nativos del invierno ya la profundidad del invierno ya Ofioco quienes cumplan años del 18 de noviembre 26 de noviembre pues sienten esta época del verano con un influjo diferente esto no es que les agrade así que se diga que bruto para sentirse en plenitud sino al contrario sienten muchísima carga emocional no descansan bien no duermen bien y esto les produce un hipercansancio y muchísima narcosis en las horas de la tarde por ende pueden venir acompañados de episodios de melancolía durante esta semana nativos de Ofioco trate de organizar un poquito muchas cosas de su vida que están alteradas por favor haga un despojo de papeles documentos pero no vaya a votar las cosas que son importantes es mejor que les tome fotografías le haga un escáner las guarden en un archivo antes de votar los papeles llega un buen momento para nativos de Ofioco llegan buenas cosas para su vida aprovecha el máximo de esta temporada va a lograr avanzar y va a lograr cristalizar muchísimos de sus deseos si le pone intención a pesar de que se atraviesa por un momento muy ermitaño muy alejado del mundo muy callados realmente vale la pena que aproveche esta temporada económicamente muy bien con tendencia a la alza afectivamente hablando pues usted es el único y usted es la única que sabe cuál amor mueve las fibras de su corazoncito no más sagitario nativos de sagitario la recomendación es mire en la oscuridad las sombras de la oscuridad y no se va a dejar engañar algunos nativos de sagitario pueden estar a punto de sufrir una pérdida o de sufrir un timo o de sufrir engaño por confiados sea muy cuidadoso con eso nativo de sagitario las sombras aparecen y llegan sin avisar alguien muy cercano puede de pronto causarle un mal momento sea prudente con esto nativo de sagitario hay que ser muy cauto y tener una visión diferente le recuerdo sin el ánimo de incomodar que algunas personas que de pronto tienen acceso a algunas situaciones personales pueden comentar una imprudencia de hacer público a alguna situación de su vida así que pila nativo de sagitario aumente su cautela económicamente estable no sube no baja algo estrecha la situación pero con beneficios afectivamente hablando mucha pasión disfrútela en el verano es la época donde pues llega el momento de la atracción y la locura una invitación el lunes a partir de las 9 de la mañana seguimos obsequiando el libro de hechizos pilas con este libro a toda la gente el hechizo da poder da fuerza da energía abre la puerta a esa autoconfianza en el mundo de la magia los hechizos que allí vienen en el libro tienen una serie de poderes increíbles que le van a permitir que usted comience a sentir como fluye y como esa fuerza de la naturaleza dinámica le ayuda a construir mucho más por la invitación para todo el mundo consultas conmigo lunes, martes y miércoles de la semana entrante invitación para toda la gente a todas las sedes de Wicca a partir de las 9 de la mañana de lunes nos vamos con un pequeñísimo break super nieto Mario allá en la ciudad de Bogotá no se vaya a ir y ya regresamos con los siguientes signos e intersignos del Zodíaco ya volvemos gracias a Mario muy amable gracias al super nieto allá en la ciudad de Bogotá y un saludo para toda la gente linda continuamos con los signos e intersignos del Zodíaco voy a empezar a mirar lo de los 7 escorpiones mágicos de la diosa Isis del inframundo egipcio así que pilas a todo el mundo a quienes les interese ya estaremos informando entramos en este mes de junio ya todo lo que es la magia del otoño la magia del verano la magia del invierno la preparación para la primavera del año entrante así que pilas a todo el mundo con los programas que les estaremos entregando a partir de esta semana que viene unos temas espectaculares nativos de Aetoc Aetoc están en el otro extremo del Zodíaco también terminando su periodo de mutación comienzan a renacer comienzan a llenarse de una nueva energía una noche de luna llena espectacular una fuerza increíble muy buena abundancia y muy buena racha para los nativos de este signo del Zodíaco quienes reciben una oleada de beneficios será una semana muy dinámica con muchísimas cosas que hacer con muchísima pereza con muchísimo sueño pero nada de penas Aetoc cuide el sobrepeso por favor mire la cintura por favor cuide su peso así que pilas para los nativos de este signo el oráculo dice que será una semana con muchísimas carreras con muchísimos altibajos con muchísima acumulación de trabajo que cumplir exíjase un poquito puede llegar a sufrir una pérdida inesperada bien sea su teléfono celular o un objeto de valor tenga cuidado con ello aumente su prudencia y por favor revise las llaves de su llavero esto va en generalizado para muchos oyentes y de todos los signos del zodiaco revisen las llaves de su llavero no sea que esté muy débil fracturada o a punto de partirse uno normalmente no lo hace pero el oráculo lo avisa de pronto se le puede romper la llave cuando va a llegar a la casa y está de afán y preciso hasta que llame un cerrajero hasta que llame un agente hasta que le cambie las guardas por descuido revise las llaves de su llavero económicamente estable con tendencia a la alza nativos de italk muy buena opción para los negocios muy buena oportunidad para establecer otros parámetros y otra dirección económicamente benéfica la semana para ustedes afectivamente hablando se enfrenta a una serie de problemas de rutina de hábitos esto siempre les va a pasar cuando terminan un ciclo de mutación vienen algunas divisiones en el ámbito familiar la rutina puede estar haciéndole daño a su relación pareja quienes la tengan pilas con eso de toque no deje que se acabe esa chispa del amor capricornio semana muy muy dinámica muy pero muy ágil para los nativos de este signo el zodíaco un poquito de temperamento fuerte pero mucha energía muchas ganas de hacer muchísimas cosas de ser muy aguerridos a pesar de que ustedes son del invierno esta temporada les permite replantear muchísimas cosas de hecho el oráculo resalta que es una semana para que usted enfrente algunas decisiones radicales de su vida terminar una universidad retirarse de la universidad viajar terminar un empleo terminar una relación pareja cambiar algo de su vida esto va para nativos de capricornio durante esta semana de luna llena trata de que la sabiduría sea su aliada y tome la mejor decisión se presentará algún tipo de reunión familiar de último momento evite encontrarse con personas que le han generado alteraciones y evite las discusiones es preferible mantenerse marginado que caer en una guerra económicamente estable con tendencia a la alza muy bien alza es alza hay beneficios a nivel económico trate por todos los medios de administrar sus finanzas con sabiduría nativos de capricornio esto le va a ayudar muchísimo para el final del año o de lo contrario después va a tener una época un poquito fuerte afectivamente atraviesa por un excelente momento quienes tienen pareja logran hacer un poco de locuras y de colocarle un poquito de ají a su relación eso es bueno si sabe aprovechar y sacar el mejor partido unucaljai reciben los nativos de unucaljai la misma influencia nativos de capricornio mucho dinamismo mucha mutación muchos cambios muchas cosas por hacer muchas cosas por organizar realmente esto casi que es generalizado por la época luna llena solsticio del verano hay muchísimo dinamismo y mucha energía en el ambiente que si las canaliza benéficamente les va a ayudar cantidades alarmantes para los nativos de serpiente unucaljai siga con la dirección que usted se ha propuesto no cambie de parecer en un último momento luche un poquito más por sus anhelos y trate por todos los medios de no aceptar ni la influencia de terceras personas ni siquiera lo que comentamos en el oráculo saque conclusiones de su propia vida saque decisiones autónomas que sean generadas por su propio deseo tendrá una semana muy ágil y muy hábil a nivel económico no se ponga a malgastar su dinero en tonterías y no trate de dar o comprar sentimientos le recuerdo nativos de unucaljai que dar no es ayudar dar es empobrecer a las personas es mejor motivar al trabajo y a la productividad afectivamente atraviesa por un buen momento si tiene a su pareja disfrute un poco más rompa con el hábito y la rutina y haga alguna locura programe un viajecito en cualquiera de estos puentes salga diviértase pásela bien y al igual que para otros signos del zodíaco por favor cuide su salud y el sobrepeso nadie le para bolas a esto en el verano uno tiende a consumir cosas que le van a caer mal al estómago que le van a caer mal a su organismo se va a subir de peso y lo que va a pasar es que cuando llegue a diciembre va a tener un problema de salud severo cuidado con eso acuario se inicia un movimiento para los nativos de acuario que infortunadamente lo voy a decir o al menos voy a interpretar lo que dice el oráculo para los nativos de este signo del zodíaco el oráculo dice que para mover los nativos de acuario para que salgan de esa inercia en la cual caen con una facilidad enorme se requieren de momentos de incertidumbre esto obedece a varias cosas uno a una pérdida dos a un cambio radical de vida tres a algún tipo de enfermedad el caso es que la misma naturaleza se encarga de colocarle cambios directos a la vida de los nativos de acuario para generarles esa motivación o ese movimiento que les ayuda a buscar opciones diferentes de esta manera se rompe la quietud pues vendrán unos días que depende como usted los quiera tomar donde aparecerán algún tipo de enfermedades donde aparecerá algún tipo de eventos de cambios donde aparecerá algún tipo de situaciones que los va a obligar a cambiar eso es bueno en cuatro meses las cosas habrán mejorado muchísimo por nativos de este signo del zodiaco será una semana muy movida tendrá usted una carrera mental y una turbulencia en su pensamiento de una cantidad de cosas por hacer por cambiar de habitación por cambiar de vivienda por cambiar de automóvil por una cantidad de situaciones y preocupación por una enfermedad suya o de una persona cercana maneja las cosas con calma y por favor cuide su temperamento el nativo de acuario se ve muy mal cuando se pone de mal genio y por favor cuidado con el lado oscuro de la mente no se deje llevar por pensamientos ni por videos de cosas que ni siquiera les dé cabida por favor económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando atraviesa por un momento de frialdad total en su relación pareja olvídese de que la relación pareja tiene que ver con el mundo de lo terrenal la relación pareja es el mundo de lo sensual de la locura entonces separe las dos cosas empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con los ciertos escorpiones de la diosa Isis que son escorpiones de mucho poder son siete son siete hechizos siete conjuros son espectaculares tienen mucho poder pero también esconden mucho peligro ya más adelante en la página encontrarán la información Delfos muy parecida a la semana para los nativos de Delfos que los nativos de Acuario Delfos entra en ese periodo también de hay de crear movimientos de la vida de que que ocurran una serie de situaciones inesperadas de que haya un poco de incertidumbre de que se sacuda esa esa quietud o ese estadio de la vida prepárese para eso nativos de Delfos viene alguna serie de cosas que van a sacudirle un poco y que debe estar preparado pero no lo tome mal tómelo como un movimiento o una mutación de la vida y por favor nativos de Delfos no vayan a culpar en los demás sus propias equivocaciones recuerde usted vive como respuesta a las decisiones que ha tomado si se equivocó en la decisión es su culpa no la de los demás así que evalúe con mucho cuidado trate de definir bien las cosas y si aprendió algo eso es bueno entonces siga sin dejarse tocar económicamente estable no sube no baja nativos de Delfos un poquito estrecha su economía trate de mirar un poco y colóquele un orden total a su casa su habitación su lugar de trabajo saque lo que no le sirve bote lo que no le sirve reorganícese y por favor mucho cuidado con los espejos eso va para ustedes únicamente para los nativos de Delfos afectivamente pues la sugerencia del oráculo es que usted le diga a su pareja que se vayan a tomar un café vayan a comer fuera de la casa en un lugar donde haya más gente y no puedan discutir pues retendría dialogar y por favor cuando dialogue con su pareja apague el whatsapp ustedes no saben lo grosero que es y lo harto que es que uno esté hablando con una persona y esa persona esté hablando con 5 más a través del whatsapp eso es una grosería entonces cuando esté hablando por favor apague el celular por respeto sugerencias del oráculo piscis sigue totalmente tranquila la semana pronativos de piscis así ya vienen desde hace días no hay una serie de cambios abruptos no aparece en el oráculo señales negativas para los pisianos se mantienen construyendo pero piscis por favor haga las cosas con mucha calma y con pies muy bien puestos porque este tipo de calmas tan largas normalmente siempre terminan en un caos inesperado por ahora nativos de piscis manténgase como va pero no pierda de vista todas las situaciones que le rodean esté atento con las señales de alguna situación que pueda variar quienes tienen negocios nativos de piscis piensen en abrir un poquito más en expandirse es una muy buena temporada para ir generando ideas que se cristalicen en el próximo otoño así que va por muy buen camino económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando se mantiene estable también su relación pareja sin grandes cambios con un poquito de celos de parte suya pero son más celos por otro tipo de situaciones que por sentimientos reales como de esos celos de espacios de tiempo cosas muy triviales que no tienen mayor relevancia nativos de Argyes aquí comienza a cambiar el cuento nativos de Argyes supremamente acelerados supremamente dinámicos supremamente afanados con un temperamento muy fuerte con una actitud muy pero muy dominante se puede generar una serie de discusiones en su entorno laboral y en su entorno familiar por favor nativos de Argyes váyase para un gimnasio entrene haga deporte quítele energía a su mente ya que usted puede ingresar a las discusiones y desencadenar un caos completo su temperamento está muy pero muy alto y más en esta temporada sea cuidadoso y evite los enfrentamientos y confrontaciones económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando problemas con su relación pareja más por discusiones triviales que porque haya algo que realmente valga la pena o tenga sentido maneje un poco las cosas con calma y no se deje llevar por emociones contrólidas por favor aries pues estamos en el verano elemento de poder y de fuego aries fuego marte en aries mercurio en géminis pues esto es una locura astrológica esta semana y los nativos de aries con esa impulsividad tan grande que tienen pueden embarrarla sea muy prudente nativo de aries no sea tan osado no tiente la suerte y no tiente su buena fortuna cuidado con los negocios cuidado con involucrarse en alguna situación si no está seguro cuidado con dejarse llevar por tentaciones porque después tendrá que ver enfrentándose a problemas y hay que decir se lo dije así que nativos de aries es una semana de luna llena tendrá migraña dolor de cabeza malestar irritabilidad y algo de angustia para eso existe el gimnasio maneje su temperamento con cuidado evite las discusiones y evite ante todo la soberbia y nativo de aries por favor colóquese algo en la boca cuando esté alterado no hable porque cuando usted está alterado o alterada puede proferir palabras muy hirientes y causar mucho daño económicamente estable no sube no baja algo estrecha la situación para los arianos maneje las cosas con calma y afectivamente hablando dialogue con su pareja trate de aclarar situaciones trate de exponer sus puntos de vista pero ante todo sea sincero con usted mismo nunca sea sincero con su pareja y no se trata de mentir pero si se trata que sea sincero con usted mismo vulcano semana muy difícil para los nativos de este signo del zodíaco tienen una montaña al frente un temperamento supremamente agitado una cantidad de cambios emocionales esto va a repercutir en discusiones en todas las áreas de su vida discusiones afectivas discusiones con su pareja discusiones en la casa discusiones en el trabajo va a ser una semana bastante agitada para los nativos de vulcano si no maneja su temperamento pues va a terminar con una semana de estrés con una semana de angustia por favor cuide su sistema muscular ya que se puede ver afectado seriamente por el mismo estrés y de pronto puede llegar a sufrir un caos o un colapso Aries nativos de vulcano que reciben también de Aries este influjo trata de manejar las cosas con mucha calma económicamente grave esta semana para los vulcanos semana muy estrecha a nivel económico dice el oráculo debe replantear situaciones antes de que sea tarde evalúe cómo modifica cómo organiza y bueno cómo logra estabilizarse afectivamente hablando pues el desfogue la locura las pasiones no combine agua con aceite porque puede terminar en una mezcla muy rara es mejor calmarse un poco tener un poco de control a pesar de las hormonas alborotadas aguántese un poquito y espere al otoño Tauro reciben los nativos de Tauro el influjo de vulcano es un momento muy irritable para los nativos de Tauro muy acelerado y con esta luna peor van a tener enfrentamientos va a ser una semana algo complicada va a ser una semana de muchísimo dinamismo con un millón de cosas que hacer y con el problema de que usted no puede dormir bien pues va a sentir aún más esa carga de energía busque un espacio Tauro para que se relaje para que coma para que esté tranquilo no caiga en la causa de los demás y no se involucre en situaciones donde se siente totalmente abogado a veces es bueno decir no alejarse un poquito tomar un aire ver las cosas desde afuera y luego tomar decisiones hay un adagio para nativos de Tauro que decía la abuela bruja suegros y cuñados mil leguas de alejados económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando debe manejar las cosas con su pareja dialogar tratar de colocar un punto de equilibrio y si las cosas no funcionan pues tomar una decisión con sabiduría y una separación con altura hay algunas parejas nativas de Tauro que ya están en un caos absoluto y Apus recibe el influjo de Tauro de forma muy similar Apus en un estado un poco depresivo un poco alterado un poco incómodo viviendo una semana limón esta semana va a ser así para los nativos de Apus agridulce momentos chéveres momentos difíciles situaciones complicadas y va a tener una escalada de cosas que debe tener muchísima atención y cuidado si se dañan más de tres cosas consecutivamente es porque la vibración está muy grave arregla un problema le aparece otro le arregla otro aparece otro y esto pues obviamente va a llevar al tope de sus nervios esta semana manilla las cosas con mucha calma no vaya a firmar papeles si no está seguro trate de tener muchísimo cuidado en este tipo de temas no vaya a comprar cosas a crédito con intereses muy altos porque después queda comprometido económicamente estable pero sea cauto con su dinero ya que puede sufrir algún tipo de pérdida o involucrarse en algún tipo de negocio que no le favorece afectivamente hablando trate de compartir con su pareja trate de buscar un horizonte comunitario y que sea entre dos no uno solo hable con su pareja nativos de Apos aunque muchos nativos de este signo del Zodíaco no terminarán el mes de junio con su pareja muchos se van a separar una invitación mañana para todo el mundo a Wicca mañana una invitación para el lunes invitación para toda la gente el lunes a Wicca a la escuela de la magia a partir de las 9 en punto de la mañana y a las 9.30 a través de Radio Cronos Mundo Buenos Días invitación para toda la gente no se vayan a quedar sin el libro no se queden sin el ritual del próximo martes 13 consultas conmigo a partir de lunes a las 2 de la tarde martes y miércoles de la semana siguiente de igual forma los invito Don De Junior en el oráculo de la noche en la calle 45 un abrazo para todo el mundo y un saludo gigantesco aquí desde la ciudad de Girardot un saludo para Mario y para Mahatma mi supernieto abrazos gigantes muchísimas gracias nos vemos una feliz noche chao